Envidia Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.